Nivel 3. Clase 9. Puertas Grandes de Entradas Demoníacas. Parte 1. Vamos a presentarles a ustedes las puertas demoníacas, las principales. Hay cuatro, lo voy a hacer una pequeña introducción. Hay unas cuatro o cinco puertas que son demoníacas que entran. Esto es clave, ya lo he dicho muchas veces aquí, pero le hago reafirmar a ustedes porque trabajen en esta área. Primero, la puerta es las maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales, pecados que cometieron los antepasados, padres, madres, padres, esos pecados que hay, entraron demonios ahí. Y esos demonios pasaron a usted y a mí, a su generación. Entonces, tengan esas que son muy claves, hermanos. Maldiciones generacionales. Esa es clave, clave. La otra puerta, la otra puerta es pecado propio. Pecado que usted y yo cometimos, entran demonios. ¿Ok? Entran demonios. La otra puerta son, es, digo puertas, lo que es, pactos. Casi siempre, esto es un puerto que yo probablemente las encuentro casi en todo, en todo cristiano. Bueno, los pactos, los pactos que hayan hecho nuestros antepasados, hubo muchos pactos, hasta nos entregamos, hasta la Guadalupe, a consagraciones, son pactos que hacen, ¿ok? Los pactos que de sangre, que de, de, a lo, mucho lo que lo, lo, muchas sectas satánicas hacen pactos, le entregan, le entregan, casi siempre ellos pactan su familia y futura generación. Entonces, pactos, siempre que hay, siempre hay un individuo. Incluso hasta, hasta, de novios hacen pactos, un pacto y hacen, se unen sangre con sangre, que pacto de puro locura ahí, lo hacen los jóvenes. Y, y pues, estos son pactos. Y la otra es, los traumas, accidente que haya tenido usted, un divorcio, aborto, un intento, atraco, un atraco, cualquier trauma que tiene usted, accidente, carro, lo que sea, son traumas. Casi siempre están en el espíritu de demoníacos, hay, ¿ok, hermano? Entonces, tengan muy en cuenta eso, eso que vamos a desarrollar aquí, en el recurso de esta conferencia de hoy. Muy clave eso, ¿ok? Muy clave. ¿Van a ver usted aquí, hermano? El poder del señor. Me dedico ahí, por favor. La liberación a nivel mundial. Aquí el pastor ya hace liberación. El pastor Luis, por la dios, el pastor Jaime Teruya, que estaba en Japón, ya hace liberación en Japón. Él ahora se fue para Bolivia, y está haciendo liberación en Bolivia. El pastor, el padre del pastor dice ya liberación. Gente, incluso, no son factores, pero Dios se lo llamó para esto. Muchas mujeres, mucha, y que esa mucha mujer, está haciendo liberación. Y hay cosas que las mujeres a veces como más, parece, no sé, como que la mujer es más, más sumisa, más humilde que el hombre, hay muchos hombres. Y está haciendo liberación. Hay muchas mujeres en México guerreras. Amén. Hay muchas mujeres en México. Estamos haciendo liberación. Y finita, que decía, ya. Dios te armamos tu pueblo. Hay muchas mujeres en tiene naturales. Pero, todo mundo demonizado, enfermo, se hace demonizar, enfermo. Y más con la prosperidad, hablando de prosperidad, plata, plata. Y si usted también tiene que ser que tú es plata, plata, salga a hacerse, la iglesia, hermano. porque hay muchos demonios de propiedad hay muchos demonios de codicia, misión de avaricia, dineros muchos demonios todos tienen plata, plata la verdad, la prosperidad que hago yo con un placer que hago yo con un placer que hago yo con un placer todo es prosperidad, uno desconocer a Jesucristo tener uno salud salud uno en pleno hermano y para que tenemos plata, carro, que es el buzo es un carro con ironía necesitamos salud y en salvación y en dinero dice el señor pensé que se había solucionado hermanos y parece que no se lo solucionó pensé que se había solucionado hermano pero parece que no se lo solucionó pero vamos a hacer una cosa vamos a seguir para adelante hermano no te preocupes la conferencia la di yo ahora se la voy a dar a ustedes así que tranquilo así que tranquilo la conferencia la vamos a dar a usted enseguida aquí ahora aparta la conferencia no es idéntica pero no es idéntica pero se la vamos a dar enseguida ok hermano tomar esa bendición le prometo que la próxima se arregla incluso lo probé antes de colocarlo lo probé y funcionaba todo bien hermano mantenga en oración por favor oración necesito mucha oración hermano mucha oración guerren ustedes también allá guerren ustedes mucho también allá hermano necesito oración así que tranquilos ya se ve ya se ve wow bien entonces entrego en materia las cuatro puertas entonces ¿por qué es importante esto? porque si usted aprende de esa forma hacerte liberación para otra gente o para usted mismo o familiares o para la iglesia donde sea o usted se le va a facilitar más esto se le va a facilitar más la liberación entonces usted conociendo la puerta número uno digo puerta número uno que es porque es 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 el vientre del vientre están los demonios ahí siguen ahí siguen ahí solo que causan por eso es que hay mucha gente que si la mamá usted es diabético o enojón con ira usted analiza sus padres mamá o papá o abuelo por allá quienes eran parecidos así quienes eran parecidos así esas son maldiciones generacionales son demonios que están ustedes eso es bueno pasan 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 y están en todo en usted le hago un paréntesis aquí cuando nosotros aceptamos a jesucristo como señor salvador realmente aceptamos nuestro corazón todas esas maldiciones son quitadas son quitadas es la buena noticia que hay en jesucristo pero los demonios no se van se quedan ahí ese es donde hemos estado mucha gente ha estado ciega ciega ellos no se van se quedan ahí hay que expulsarlos en el nombre poderoso de jesucristo hay que expulsarlos para eso Jesús nos dio una pobre autoridad incluso cuando cuando Jesús le dio autoridad a los doce vayan predique el evangelio hay que afuera demonios a los enfermos les dio pobre autoridad tenemos la autoridad aparte de de señor si no es bruto de nosotros ya que hemos ya lo demonios acá todo mundo pero lo único que puede ser libre calificar fáciles o no cristiano la gente que ha estado a jesucristo como su institución salvador porque eso es el que libera él es el que libera entonces él es el que libera entonces la persona es el de cristo las maldiciones internacionales incluido las maldiciones por usted mismo también lanzó maldiciones bueno ya es otro tema un poquito más pero entonces enfoque en las maldiciones internacionales usted llama primero al demonio o dice el demonio en nombre de Jesús el demonio si usted sufre o la persona sufre de algo y ve que esa relación es con algo pasado o usted ya o unicidad usted dice ok en el nombre de Jesús todo el espíritu de monaco maldiciones internacionales antepasados se va de ahí o va al nombre lo que sea ya usted sabe como hace liberación y ahí como el demonio se va a expulsar en el nombre de Jesús claro tiene que recordarle la palabra esa maldición ya Jesús la llevó en la cruz porque está escrito maldito ese que el colgado es un madero la dice luego que usted la dice lo expulsa la verdad nos hace libre y conocer la verdad la verdad nos hace libre iglesia hermanos esto es muy importante saberlo muy importante saberlo la verdad no va a ser libre porque hay que conocer la palabra de Dios entonces las maldiciones nacionales son esas hermanos hay que sacarlas ahora bien la gente dice vamos a cortar las maldiciones nacionales ha habido ok vamos a hacer vamos a romper las maldiciones nacionales porque ya Jesús la hizo ya Jesús la hizo no ni se rompe nada ya Jesús la rompió ya Jesús ya la quitó ahora hay que expulsar a los demonios ok porque esto ya lo he visto incluso yo yo hasta antes me lo hacía vamos a expulsar pero si yo no hice no hice romper lo que ya Jesús ya rompió paso por la cruz el ya eso fue la cruz entonces maldiciones nacionales hay que tener enfocarse en eso segundo ahora en segundos los pecados propios los pecados que usted y yo cometimos cada pecado que nosotros hicimos en el pasado ofendimos al Señor sabemos que el Señor es santo seamos cristianos o no cristianos haber conocido a Cristo o no Cristo ofendimos al Señor y es cuando entra esa maldición entra en esos demonios en nosotros muchas veces están enfermos muchos problemas mira que pasó mira que pasó entonces es bueno identificar otro pecado que hicimos en el pasado o estemos cometiendo o actualmente cometiendo a veces por falta de ignorancia por falta de conocer la palabra de Dios comentó mucho pecado como el caso de muchos cristianos escuchen bien muchos de ustedes bueno por todo usted no haya visto los videos de liberación porque hay muchos muchos cristianos todavía haciendo digamos el sexo anal por la esposa ya o la esposa le gusta que lo hagan por sexo anal pecado o sexo oral muchas cosas que uno que la gente que la que hemos traído de cosas del mundo la hemos metido en la iglesia y el pecado eso y entran demonios entonces muchas cosas tienen que arreglar 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 por si yo le he visto por favor vean toda la conferencia que tengo ahí no solamente esta vean toda la conferencia que están ahí toda desde el uno hasta el avance todo siempre va a aprender cosas nuevas debe hacerlo por el bien de usted de todo entonces pecados propios ahora si hay uno común que es el pecado de no perdonar otro hace un daño cualquier cosa y usted no perdona hay que perdonar así pecados pecados que usted haya cometido eso es muy clave y la otra puerta es la de los traumas accidentes wow hermano he encontrado muchos ese estilo ese estilo así incluso cuando la persona noviazgos que eran novios jóvenes o por allá y ese hombre dejó tuvo en el caso de hombres dejó muchas mujeres muchas novias hubo seguro mujeres que fueron adoloridas ahí eso es un trauma que pasaron esa mujer hay un espíritu demoníaco de tristeza de rechazo de soledad de todas muchas cosas de demonios de suicidio de revancha de muerte de toda esa cosa me encargada ok dice la palabra de Dios que confía sus pecados el que confía en sus pecados él es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado entonces confiese el pecado del Señor perdone perdone y luego así expulsar a los demonios luego así algo insista en insistir e insista en expulsarlo alta condición de que se va a ese demonio insístalo si hay diabetes fuera de moda que tiene el nombre de Jesús fuera de aquí bueno te quiero eso me perdonó yo perdoné ya estaba fuera y sigue insistiendo y así todo hacía opresión todo te va a hacer el nombre de Jesús tiene que ir y así va a producir eso es insistencia en que hacerlo bien los traumas son tan comunes hermano hoy en día tan común y vendía bien otra puerta que la puerta de las brujerías en esta hueste a esclero un poquito más la brujería porque más tiene un poco más porque la mayoría de los cristianos hermanos del pueblo de Dios a lo que ellos han hecho la liberación han tenido demonios de brujería así es la mayoría hablando de un 95 o 96% de la persona que ha hecho la liberación demonios de brujería eso es tan común hoy en día la persona si no si que hace un daño la hacen brujería hasta en intercance consigue esa información como hace brujería a usted que un muñequito le hacen brujería si le toman el pelo o le ponen doble de cabeza le ponen agujas en la cabeza todo eso todo eso que tengo yo están los libros y la van a enseñar en otro video que todo lo enseñó la conferencia entonces brujería hermano eso es tremenda brujería con comida con las bebidas un vaso de jugo lo que sea agua prenda de vestir muy común pelo o una ropa pantoloncillo lo que sea le hacen brujería a usted con eso o prenda o cosas de usted un pelo o incluso hasta con el nombre de usted este es tan hermano tan delicioso por eso le aconsejo yo siempre a todos ustedes háganse cara siempre autoliberación y rompan brujería siempre rompan brujería todos los días rompan porque es posible que que a usted le hayan hecho brujería usted libre ese demonio brujería y pero esa persona está viva y tú tiene sentimiento lo que sea y decir brujería usted demonio porque se da cuenta cuando cuando fueron cuando hay siempre se dan cuenta cuando la persona ya son libres porque eso es espiritual demoníaco entonces usted debe siempre romperla siempre rompa la brujería en nombre de jesús después que la excluya que la tenga ahí en el nombre de esto cosas en nombre de jesús usted ahora expulsa los espíritus demoníacos iglesia les habla ahora les habla ahora de corazón a aquellos que están en liberación o aquellos que están en si más más que más que están en liberación por supuesto también a los pastores a los pastores atacan mucha brujería a los miembros más activos de la iglesia o ya con los líderes a los más activos les echan salud hermana isabel en españa les echan brujerías iglesias le echan brujerías muchas brujerías hermanos prepárense y hagan y destruyan esas cosas preparan los ojos hermanos también está mucha brujería muy brujería pero siempre las destruyo en el nombre de jesús siempre lo destruyo y se van todos en el nombre de jesús se van enseguida tienen que irse el trabajo de hacer su demonio para dentro del abismo inmediatamente a todos en el nombre de jesús siempre lo hago entonces con relación a la gente que hace liberación a ustedes que hacen liberación nosotros que hacemos liberación es que no van a atacar más entonces usted porque el brujo del pueblo el de la ciudad la gente satanista que están en las ciudades o que han atacado siempre a la iglesia a la iglesia local se da cuenta que usted está haciendo algo que es en contra de ellos entonces contra atacarlos más no tengan miedo porque están otros más poderosos que están en el mundo salud hermano hermano de venezuela patro mar salud hermano es cuando el que está en el mundo tengan un miedo y tenemos el arma que la palabra de dios es la que siempre cruzar jesús la usó siempre la usamos la palabra de dios el acuso yo y tú te debemos a la palabra de dios siempre pero eso es necesario siempre hay comer palabra palabra de la palabra la palabra métase en el libro de los en la palabra de toda la palabra es buena pero enfóquese inicialmente si quieren en los evangelios en los evangelios libros de hechos libros de hebreos muy clave romanos todos los evangelios y para que ustedes la fe usted aumente para que usted con usted hable en autoridad y eso de momento tienen que irse en nombre de jesús porque ellos saben quién están bien con el señor quién están autoridad quién no están el señor adquiera eso dice la palabra de dios someteos a dios y resistir maligno y esto hubiera de vosotros entonces someterse a dios significa total sometimiento a dios a su palabra en la persona de jesucristo porque era la clave enfocado siempre en jesús entonces enfocado siempre jesucristo incluso yo lo que hago siempre señor yo estoy abrazado a ti jesús siempre lo digo siempre abrazado a ti jesús estoy abrazado a ti dice que es el todo y también pidan ayuda de siempre los ángeles señor de tus ángeles siempre señor el bíblico pide ayuda a los ángeles a dios para que le envíe los ángeles lo que no usted a los ángeles al torno no usted le pide el señor que a mí los ángeles ok somos hijos entonces tenga mucho cuidado con mucho cuidado no se tenga alerta eso nos dijo que tenemos alerta tenemos alerta porque el enemigo anda como un urgente lo de un urgente buscando a quien devorar y es cierto que hay una gente se desa descuidado por eso es importantísimo este ministerio este ministerio es muy importante muy importante por eso yo está armado su iglesia a través de ministerio y de otro ministerio más pero este ministerio como estaba por uno global es lo que he analizado estos cinco años que he estado en este ministerio me pongo a analizar lo que ha hecho atrás hacia atrás miro hacia atrás wow el señor ha hecho muchas grandes cosas esto no ha sido nada planeado el señor todo lo ha manejado en este ministerio entonces iglesia lo que más lo que está en su liberación eso las brujerías ojo con las brujerías siempre destruyen en la conferencia tengo como romper la brujería tengo todo eso ahí tengo todo eso ahí veanlos e incluso una de las ventajas una de las razones por qué se va a hacer se va a hacer se está organizando por países este ministerio para que se conozcan los hermanos todos hermanos saludos hermanas hermanas chachi hermanas yo la bendiga hermana estaba perdida me tenía preocupado hermana es para que de francia es para que ustedes se apoyen se apoyen unos a otros se apoyen y oren unos por los otros los que están en grupo de liderazgo los que están en ya liberación todos deben hacerlo pero ya ahora en la página en la página que usted libera aparecen sedes sedes usted agarre el teléfono whatsapp y haga amistad con los que están ahí todos hacen ya liberación todos hacen liberación y manténgase en oración y cuando usted oren envíales a esa persona por ejemplo va a enviar el oro señor tal oro por todo lo que están ahí mucha gente más señor envíales ángeles a por ejemplo envíales ángeles protección protección señora allá la hermana rosa que está en alemania porque sé que la alemania está sola allá alemania hay muchos hay muchas cosas horribles allá entonces ayuda a esa mujer el señor envíales ángeles la hermana rosa ya la proteja señora de fuerza entonces hagan así y así hagan uno por nosotros nosotros es necesario acepto ok esto y que tenga la autoridad esta mujer todo todo necesitamos todo eso hermana ingrid todo hermana ingrid salud hermana panzo en francia también todos ustedes necesitamos que todos ustedes hermana elsa hermana ingrid ya usted hace ya liberación lo que hace liberación pueden hacer ya pueden ya incriminarse con nosotros ya para que aparezcan bonitamos esto es muy importante iglesia iglesia esto es muy importante que estemos ya eso que radio haciendo dios en organizar quien está haciendo ya liberación para poder fortalecernos a unos a los otros importante entonces ya estamos ya ya bastante ya por vamos a seguir ok así que lo que también te video esta conferencia nos han afiliado por favor háganlo no hay ningún compromiso de que esto es una empresa que es una iglesia esto no es una iglesia así que no hay problema con el pastor que no no nada de toda la iglesia este es para apoyar a ustedes y para apoyar al reto de las iglesias esto es lo que es para esto esto es escrito para su iglesia este ministerio de escrito para su iglesia ok eso es para ustedes así que no hay problema en eso y cualquier duda me pueden preguntar ok cómo manejar esa parte me pueden preguntar porque a veces hay celos como pastores hay celos entonces hay que saber cómo manejar esa parte ok entonces ojo con la brujería ahora en brujería que usted la hayan hecho ahora o lo hicieron en el pasado pero acá siempre nos hicieron en el pasado o uno hizo brujería sin saberlo pasa mucho entonces esa puerta ojo esa puerta grande entonces esas cuatro puertas las maldiciones internacionales el pecado propio siempre y de ahí se prenden muchas puertas ok de ahí se prenden muchas puertas en el transcurso de los programas se van a desarrollarlo se van a desarrollando entonces maldiciones generacionales pecados propios brujerías actos traumas traumas cualquier clase de trauma o y también maldiciones también maldiciones habladas maldiciones habladas también son que nosotros nos amarramos con una vez se amarra con las maldiciones que uno lanza o lo lanzan a nosotros ya pero un hermano armando hermano lo conozco está en un estado pero el hombre estaba hace rato perdido entonces perdón un segundo aquí mientras el hermano lo invito a este con este que se conecte aquí necesitamos que tome un nuevo que se conecta no lo conocía pero bueno creo que lo conozco para que el hombre vea la conferencia porque ahora ahora vamos a lanzar un testimonio un testimonio muy importante y un testimonio muy importante y luego las oraciones vamos a oraciones hoy como siempre oraciones de liberación fuerte para que ustedes han liberado los nombres de jesús de nazaret bien hermanos vamos a colocarle a ustedes un testimonio muy importante entonces maneja esas 4 esas 5 4 5 puertas muy importante usted manejala muy importante iglesia muy importante muy importante cristo reina hermano poderoso poderoso son los nombres de jesús no tengan miedo nada estamos todos bajo bendición con el señor jesucristo el rey de reyes señores este testimonio este testimonio que voy a colocar es una bueno incluso esta mujer se le hizo liberación y hoy se hizo liberación y salieron de los reinos que cuando salieron de los reinos yo los 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 segmentos los saco para que la gente conozca las cosas este 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 fue la pasada que le presenté de la diabetes creo que fue diabetes bueno pero este este testimonio este va a haberte algo interesante con ese espíritu de muñeco de muñeco que estaba ahí van a verlo este mundo espiritual hermano es tan wow tremendo tremendo mundo espiritual hermano muy tremendo van a este testimonio hermano para que ustedes vean la gloria y el poder de jesulito poder de jesús no talaba jesucristo talaba esta ahora ahí esta siguiendo esta siguiendo para siempre para siempre para siempre no siempre hay otro demonio es otro demonio es otro demonio que está ahí cantar 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 me gusta cantar me gusta mucho cantar ¿Y tú eres un demonio? Me gusta cantar. ¿Sí te gusta cantar? ¿Pero eres un demonio? Me gusta mucho cantar. ¿Sí? Sí. ¿Y qué eres tú? Me gusta cantar. Ok. Me gusta cantar. El demonio que está ahí se fue. Suburmiendo.